Hola, bienvenidos a un nuevo video aquí por mi canal y a continuación les traigo una receta de cómo preparar mojarras a la diabla. Espero que les guste, sea de su agrado y se queden al final de todo este video. Bueno, les voy a mostrar, ya aquí ya tengo las mojarras bien lavadas y por supuesto es mojarra fresca, ya las tengo aquí bien lavadas con sus cortes a los lados para ponerles también sal a los lados. Y aquí les voy a mostrar los ingredientes. Yo voy a necesitar medio kilo de chile guajillo, ya que son varias mojarras, son 6. En ese caso pues ustedes solamente pueden utilizar al gusto dependiendo de cada quien. Y también voy a utilizar una latita de chile chipotle, una lata pequeña. y también voy a estar utilizando un puñito de pimientas grandes, 3 dientes de ajo, una rajita o trocito de canela pequeño, un puñito de clavos de olor, y 3 hojitas de laurel para darle sabor al chile guisado ya que esté por supuesto. Yo les diré cuándo se va a utilizar. Y ahora lo que voy a hacer es empezar a ponerles sal a las mojarras, tanto por fuera donde tienen las cortadas y también por dentro. Voy a ponerle sal. Y también voy a estar utilizando unos trocitos de cebolla rebanados en juliana para freír junto con el chile. Bueno aquí ya tengo el aceite muy caliente, ahora lo que voy a hacer es empezar a freír lo que son las mojarras. En este sartén solamente caben dos, así es que voy a estar poniendo las dos puntas en una vez. Bueno ahora sí lo que voy a hacer es a moler el chile. Bueno le voy a agregar los dos ajos, trocito de canela, los clavos y las pimientas. Lo que no le voy a agregar va a ser lo que son las hojitas de laurel y la cebolla. La cebolla se va a poner a freír en poquito aceite ahorita que dore el chile para posteriormente ponérselo arriba a las mojarras a la diabla. Y también las hojitas de laurel se las pondré al chile. Así es que esto lo voy a reservar. Y también le voy a agregar esta latita pequeña de chile chipotle. Y aquí ya tengo mi chile molido. Lo voy a reservar un poco en lo que voy a voltear las mojarras. Lo voy a agregar. Lo voy a agregar. un poquitito de aceite para freír el chile. Y voy a poner a freír la cebolla picada. Voy a seguir conservando las tres hojitas de laurel. Estas después les diré cuando se van a utilizar. Ya que está un poquito sazonada la cebolla que agarra un poquito de color café oscuro, se va a agregar el chile molido. Se va agregar el chile molido. Ahora lo que le voy a agregar un poquito de sal, es opcional. Cada quien le puede agregar sal al gusto. Solamente con este poquito de sal. Le vamos a revolver. Y ya lo dejo que empiece a hervir. Y es el momento de ponerle las hojitas de laurel. Ahora sí, agrego las tres hojitas de laurel. Estas mojarras, como pueden ver, ya están. Bueno, también dependiendo de cada gusto, de cada quien. Hay personas que las prefieren más fritas. Y hay personas que las prefieren que no estén tan doradas. Así es que estas ya están. Así es como a mí me gustan. Les puse un pedacito de papel de estraza para que absorba todo lo que es la grasa. Y aquí ya le apague a la salsa, al chile. Ya está por aquí ya listo para empezarlo a servir con la mojarra. Bueno, ahora sí voy a comenzar a servir el chile encima de la mojarra. Ya bien doradita, bien frita, lista ya para empezarse a preparar para comer. Por supuesto con el chile que esté caliente y por supuesto también la mojarra. Y aquí vamos a empezar. bueno y aquí como pueden ver ya está lista la mojarra a la diabla y espero que les haya gustado esta receta y si es así no olvides dejarme tu like y si aún no te suscribes te invito a suscribirte y a que toques la campanita de notificaciones para que youtube te esté avisando cada vez que esté subiendo un nuevo video